El mundo está lleno de educados tontos Corazones fríos, ojos ciegos, oídos sordos Es obvio que sigue vivo el que sigue a bordo Y que hay muchos acuerdos que quedaron en el manicomio El dinero no es especial, todo es superficial El dinero compra felicidad artificial Pero te hace cambiar Cuando te das cuenta que solo por eso están Y si no tiene no están Y si te dan hablarán Tener el corazón tan bueno a veces causa mal Tú eras mi talismán Pero me pagaste igual Me di cuenta que estoy solo y me da igual Solo creí que tú eras mi baby Pensé que un amor perfecto no iba a fracasar Te diré más así que tú me debes Entiendo que eres mala y eso no vas a cambiar Y ahora que será de mi De mi sin ti ya no podré vivir O tal vez si es que me perreaste Y me convertí en un muerto viviente y fue por ti Cariño mío cuando trote de besitos Y tú lo sientas vacío Cuando te hagan sentir helada tú teniendo frío Quieres estar conmigo en ese momento mi corazón estará dormido Yo fallé a la primera Pero tú eres testigo de que te quise como humana Y a ti te has querido arrepentido Te di todo hasta lo que no habías tenido Y por ti corregí lo que ninguna había corregido El corazón es engañoso Más que todas las cosas Y perverso ¿quién lo conocerá? Malvito el hombre que confía en otro hombre No es casualidad Eres mía me hablas de la voluntad La luna tiene nemesis Antonella tiene amesis Del mundo con alguien pero yo sin ti Así como Annel se quedó sin Karol G Cuando creí que tú eres mi bebé Pensé que un amor perfecto ni lo iba a fracasar Te di de masa sin que tú me debes Entiendo que eres mala y eso no vas a cambiar Cuando creí que tú eres mi bebé pensé que un amor perfecto no iba fracasar Te di de masa sin que tú me debes Entiendo que eres mala y eso no vas a cambiar verse la mira pera Y fue a derecho a la hue Normal si esta la fucking resistencia Todo tu anime Bien calor